Un respeto Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la cargada de otra madrugada Se borla cuatro paredes Y así estamos dando comienzo a un nuevo capítulo De RCP en Radio Podcast Cuando gracias a Dios es de viernes Con la música de Tropicanero de Cuba Esta salsa tan deliciosa siempre Especialmente para un día viernes, fin de semana Vamos a ir a conversar muy luego Algunos temas emergentes Y también algunas novedades Cierto, algunas breves notas Como dice o decía alguna estación de radio por ahí Así es que esto es RCP Desde el sur del mundo Extraño aquella comenta Que yo de niño volaba Y mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y mis amigos bueno visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el faro del pueblo con besar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno visitar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno visitar Un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Disfruta del sonido Del fin de semana Un carnaval de barrotes Y una novedad que surge luego de un estudio en la Universidad de Harvard Y así es donde se comenta y se concluye que hablar de sí mismo O sea, cuando tú hablas de sí mismo o yo hablo de mí mismo también Entonces se produce una reacción de placer tan parecida a cuando tú te puedes servir la comida más deliciosa Más o menos son los mismos centros en el cerebro que se activan Esto se demostró luego de una resonancia magnética de prueba Realizada entonces para llegar a esta conclusión bastante fundada entonces respecto a eso Así que cuando te estés sirviendo a lo mejor una parrellada, una chorrellana Tal vez un buen plato de papas fritas Vas a llegar a la conclusión entonces que los niveles de centros de placer Son similares a cuando estás hablando de ti mismo, de ti misma también amiga Y también cuando estamos comentando algo respecto de nosotros mismos Básicamente esto se prueba y se advierte cuando se hace dentro de un grupo de amigos Debe ser un tema de autoestima que se produce una leve alza en esto Y que se compara con esta satisfacción de servirse a lo mejor un rico helado puede ser, ¿cierto? Bueno, depende de lo que a ti te cause un poco más de placer en cuanto a lo que a comida se refiere ¡Gracias por ver el video! 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 También a la escucha de RCP Radio Podcast. Y ahora viene también un ritmo tropical con guaguancó, ¿cierto? Lo vas a escuchar y te va a encantar. Real. Una exclusiva. Otra más. Ya llegó la hora de las piernas lucir, de poner en coma a los hombres al bailar. Es la nueva moda, sandunga y guaguancó, libérate mami, tienes que bellaquear. Ya llegó la hora de las piernas lucir, de poner en coma a los hombres al bailar. Es la nueva moda, sandunga y guaguancó. Y ve a ti mami, tienes que bellaquear. Esta quita como es, bien prendido con el mambo. Pura gata bien bacana, son mi tropa vacilando. Algunos me envidian, porque le quito a su ya. Mami nada es de nadie, sabe que. Vamos pa' cuero. Esa llanta cruel, su mamá y su amiga también. Mambo con sandunga y guancó, con un par de trago y todo tan chombo. Dame una prueba ahí, de esa vaina y te lo rompo. Yo sé lo que tú quieres, sea de jugar y dámelo todo. Yo sé lo que tú quieres, sea de jugar y todo tan chombo. Ya llegó la hora de las piernas lucir, de poner en coma a los hombres al bailar. Es la nueva moda, sandunga y guaguancó. Y ve a ti mami, tienes que bellaquear. Aquí yo, el mentao. Hey fuerte, esto es una vaina fina, ¿oíste? Ya tú sabes, compa. BBK. Oye mami, suéltate ya. Toda la noche, tomando y vacilando. Esta vaina está caché, con todos los frenes triteando. Porque ya estamos burlados, estamos en bacanería. En mi ven siempre montados, ribeteados todos los días. Yeo, wey, 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 wey. Todas las evas están bien buenas, bellaqueando como una fiera. Yeo, wey, 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 wey. No arre la vuelta, vaina es seria. Oye nena, escucha lo que dice Omega. Ya llegó la hora de las piernas lucir, de poner en coma a los hombres al bailar. Es la nueva moda, sandunga y guaguancó. Libérate mami, tienes que bellaquear. Ya llegó la hora de las fielas lucir, de poner en coma a los hombres al bailar, es la nueva moda asando un braigo aguancó, liberate mami, tienes que bellaquear. Esta quita como es, bienvenido con el mambo, pura gata bien bacana, con mi tropa vacila, algunos me envidian, porque le quito azullar, mami nada es que nadie sabe que, vamos pa' güero. Yo, de nuevo, el mismo BDK, junto con él, el real, hey, riberteado todos los días, ya tú sabes, compa, pura bacanería. Aplausos Y fíjate que hay una forma entonces de ver el té, de tomar el té. En cada país, fíjate que tienen una forma distinta de poder asimilar esta bebida tan deliciosa, especialmente en el verano también, cuando se toma un poquito helada, esta bebida es deliciosa. Pero en cada lugar, cierto, otro país, otras costumbres para tomar el té, es sin duda eso una gran verdad. Y así te cuento entonces que en Inglaterra, para el típico té, que es té británico, el five o'clock tea, el té de las cinco de la tarde, primero se agrega leche a la taza y luego el té. Para finalizar, se endulzan al final la azúcar. En Alemania, mira, otra manera, se agrega un pedazo de caramelo, se sirve el té y luego se agrega crema. La idea es que no se revuelva mucho, así se disfrutan los tres sabores. Ahí tienes la forma como se hace en Alemania el té. En India, miren, es característico el té chai, dice, para prepararlo se necesita leche hirviendo, además de esparcirlas como clavo, canela y cardomomo. Ahí tienes otra especia para poder degustar el delicioso té. En Japón, para el ritual o la ceremonia, se mezcla el té verde en polvo sobre una fuente. Luego se vierte el agua hirviendo y se sirve. La idea es que todos, todos tomen de la misma fuente. Ahí hay un tema místico también, ya que se comparte, todos comparten el té de esta manera. Ya tiene otro significado, otro alcance. En Rusia, miren acá, en el Somojbar, dice, metálica para preparar, se fija entonces de una manera metálica para preparar el té. Se pone una medida de concentrado de té que se diluye con agua y se toma sin leche. Ah, ojo, es distinto este a otros lugares. Bueno, y en Chile tomamos bastante té también, así es que no tenemos que quedarnos, pero en todo caso en el concierto mundial somos uno de los que tomamos poco té. Y así podemos ver que existen diferentes entonces lugares y diferentes cantidades de té que se toma por persona. Así, el lugar en donde existe más bebida de té es de 6,24 kilos por persona. Y esto se produce en Emiratos Árabes Unidos. Y en el lugar en donde aparece este conteo como la menor cantidad de 1,02 kilos per cápita, es precisamente en nuestro país, en el lugar número 22. Y en el primer lugar, Emiratos Árabes Unidos. Esto es entonces lo que estamos conversando también. Se dice que el té es una de las bebidas que ayuda más a rehidratar que el agua común y corriente, que el agua potable normal. Así es que una recomendación entonces es a beber el rico té, ¿cierto? Esa es la idea. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 La música es alternativa en RCP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así te voy a conversar. Entonces, ¿verdad? Es el video. Para cambiar y hacer un video. Es saludable. Es bastante poco tiempo. Y es apreciable. Entonces, ¿no? Es un video. Bajar de peso. También, ¿no? Es un video. Es una edad para proponerse. Para pretender cambiar. Y así cambiar un poco. Así es que, ¿no? Estamos, ¿no? en RCP, ¿no? Ya lo sabes? Porque, ¿no? No preocupamos simplemente de ti. Así es. Así es. Y esa es la idea. Y esa es la idea. ¿Qué es la idea. ¿Vale? ¿Qué es la idea. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Una idea. La idea. La idea. Y sin ti no aguanto un segundo. Alguien venga al díngamelo. Ya si la pido por aquí. Yo la pido por allá. Porque la busco. Yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento. En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Yo quiero que tú vueltas a mí. Prima, papá. Ya he perdido la noción del tiempo, no será ahora el día ni el momento, si alguien sabe dígamelo, ya se ha pasado un año, un siglo y una eternidad. Ya he perdido la noción del tiempo, no será ahora el día ni el momento, si alguien sabe dígamelo, ya se ha pasado un año, un siglo y una eternidad. Y así estamos viviendo este San Viernes en RCN. C.P. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo complicado fue ayer el día de la marcha de los estudiantes para reivindicar ciertas conquistas y también para decir que quieren una educación gratuita y de calidad. Pero bueno, esto es el problema que sería bueno que así se hicieran y se ejercieron estos derechos, estas garantías constitucionales de expresarse. El problema es que cuando algunos sectores, ciertos, básicamente los encapuchados se suman a estas marchas y hacen bastante destrozos. Ayer podíamos ver una camioneta, un señor que logró ver su camioneta completamente abrazada, quemada por las llamas por el fuego, ya que habían grupos ahí que pasaron cerca de su vehículo, mientras él se encontraba haciendo algunas diligencia y eso es un tema que es reprochable siempre y en RCP lo queremos hacer presente. Hay que tener y tener la suficiente tolerancia, no si la permisividad, cierto, para albergar estos datos y esta información para que se produzcan estos daños. Así es que un voto de rechazo para este tipo de situaciones de completo vandalismo. Estamos prácticamente ya llegando al final de este capítulo de RCP en Radio Podcast, cuando llevamos 43 minutos de emisión a los 45 minutos estamos ya tocando fondo ya en este tema. Te agradezco a ti que has estado en la emisión y en la escucha de RCP en Radio Podcast, por ahí trabajando, descansando, relajándote, simplemente descansando otra vez, reponiendo de alguna enfermedad. Un abrazo muy grande, un abrazo de oso para ti que has estado a la escucha, como ya lo decía, de este programa de hoy, de este capítulo. Así es que un abrazo y nos encontramos pronto de nuevo en otra emisión de RCP en Radio Podcast. Hoy tuvimos el programa San Viernes. Saludos también, hasta muy pronto, Alejandra, que ha estado a la escucha atenta de esta emisión. Hasta prontito, un abrazo de nuevo. San Viernes San Viernes